Hola amigos, hoy vamos a hablar de Lula Chatbot para ventas y e-commerce y todo tipo de industrias. Vamos a mostrarte ese interesante proyecto que hemos creado, pensado para aumentar las ventas de tu empresa, tanto para e-commerce, negocios B2B, B2C y empresas de todo tipo, para así lograr impulsar a tu empresa al éxito en los negocios. Muy bien, pues comenzamos. Transformate digital y aumenta tu rendimiento. Además, incrementa tus ventas y también libera tu tiempo usando nuestro asistente virtual. ¿Pero qué es Lula? El futuro de servicio al cliente es Lula, ya que crea experiencias de conversación personalizadas en múltiples sectores, tanto como el mobiliario, banca, telecomunicaciones, retail, e-commerce, entre otros, tanto B2B como B2C. Además, automatiza la captación de clientes potenciales, la asistencia o soporte y también guía las decisiones de compra. Además, almacena todo ese flujo de información para preparar al negocio ante una toma de decisiones de alta calidad. ¿Pero por qué Lula? Calificamos a los interesados en tus productos, respondemos las preguntas o concretamos citas mientras tú te enfocas en cerrar contratos. Además, Lula analiza información relevante de todo lo que buscan tus clientes potenciales y también mejora tus ventas. Con ello podrás liberar tu tiempo y conseguir más ventas. El software Lula siempre está disponible para tus clientes 24-7 y va a resolver todas sus preguntas y dudas. Estos son los puntos fundamentales. Califica clientes con Lula las 24 horas del día, 7 días a la semana. Olvídate de las preguntas repetitivas de clientes. Lula resuelve sus preguntas y también dudas. Automatiza tu calendario y además organiza tu agenda con clientes de calidad sin esfuerzo. Consigue clientes de calidad con Lula, tu asistente virtual automático, y enfócate en lo que realmente importa. Veamos ahora tu asistente virtual automático. Estamos donde están tus clientes, utilizando WhatsApp para llegar a ellos. Además, utilizamos la inteligencia artificial más avanzada para servirte a ti y a tus clientes. Informamos a tus clientes sobre los datos más importantes de tus productos. También te ahorramos tiempo clasificándolos, enviando de manera automática presupuestos y además concretando citas para que encuentres a los clientes de mayor calidad. No pierdas tiempo atendiendo preguntas repetitivas, creando presupuestos, coordinando horarios de cita o pidiendo datos a tus clientes. Además, inviarte tu tiempo en mejorar tus productos y cerrar ventas. Veamos ahora una comparativa de uso de Lula versus el método tradicional de trabajo. Por ejemplo, la solicitud de información de un piso nos llevaría 30 horas. Con Lula, 0 horas. La resolución de dudas, unas 20 horas. Con Lula, 0 horas. Lo de coordinar tiempos de cita, unas 20 horas. Pues también con Lula, 0 horas. Pedir datos de aval, 35 y 0 horas con Lula. Una visita a un piso, pues ya serían unas 40 horas. Más o menos aquí sí que tenemos más tiempo porque serían unas 80 horas. El cero de contrato nos llevaría unas 15 horas y en la otra parte nos llevaría unas 80 horas. Tenemos la parte de construcción de ofertas. Puede hacer ofertas sin límites y sin análisis con el sistema tradicional. En cambio, con Lula, podrás identificar características más solicitadas de los inmuebles para mejorar el ratio de conversión de las ofertas. Es muy valorable y muy avanzado para estos tipos de clientes con este ejemplo de sector inmobiliario. Solamente queda que lo veas para tu empresa. Pero es estable para todo tipo de empresas, como hemos comentado anteriormente. Muy bien, pero ¿cómo funciona? Pues Lula tiene un funcionamiento muy sencillo que está basado en cuatro etapas o fases. La primera sería la instalación. Agrega un número de teléfono que te facilitaremos. El segundo punto, atender llamadas. El sistema va a gestionar todos los mensajes y llamadas de tus clientes. El tercer punto, guardar datos clave. Se obtiene y ganita la información del cliente potencial. Y cuarto punto, se crean presupuestos, se organizan reuniones o citas. Se envían presupuestos y coordina fechas y hora de las reuniones. Todas las interacciones se almacenan y además se analizan para ofrecer recomendaciones en las futuras publicaciones de ofertas. Así es como el sistema aprende de tu empresa y clientes. Aquí mostraremos cómo Lula te responde si estás buscando un piso en Idealista. Ahora estamos interesados en un piso en la calle Puyardá, Barcelona. Le damos clic a buscar y encontramos 13 anuncios. Al ver las opciones, nos interesa uno de 750 euros en la calle Puyardá 229. A continuación le damos clic para ver más información como el número de habitaciones, el número de baños, etc. Le damos clic a llamar ya que estamos interesados. Escuchamos un mensaje diciendo que se nos contactará por WhatsApp. Rápidamente al colgar, Lula se pone en contacto con nosotros y nos pregunta qué piso nos interesa. Le decimos que el de la calle Puyardá 229. Ahora le haremos preguntas sobre el piso, como si tiene ascensor, el precio o si acertan mascotas. Escribimos que queremos ver el piso. Lula nos pregunta si tenemos el aval para el alquiler. Le respondemos que sí y nos muestra un enlace para hacer una reserva. Escogemos una fecha y una hora. Ponemos nuestra información y reservamos una cita. Lula ha contestado nuestras dudas y nos ha consultado nuestros datos. Esta información será disponible al agente inmobiliario cuando él la necesite. Veamos ahora el Lula Chat. Lula es mucho más que un asistente virtual. Su tecnología permite analizar y atender a tus clientes con el objetivo de mejorar tu ratio de conversión. El sistema hablará con tus clientes por su canal de preferencia, ya sea WhatsApp, tu propia página web, Telegram o Facebook Messenger. El Business Intelligence o BEI de Lula. Lula BEI toma todos los datos de Lula Chat para analizar el comportamiento del mercado, conocer a tus clientes y identificar qué les interesa. Y toma las mejores decisiones en cada momento y además anticipa tu negocio a las tendencias del mercado. Además conoce las características más atractivas para tus clientes. ¿Pero cómo sería Lula Chat en tu empresa? Lula utiliza las tecnologías de Inteligencia Artificial o IA más avanzadas para detectar que necesita tu cliente en tiempo real. Además toma la mejor decisión de cómo ayudarle. También la Inteligencia Artificial de Lula le permite aprender sobre el sector en el que se desenvuelve. Con respuestas inteligentes y también personalizadas de acuerdo al idioma del cliente. Resuelve las preguntas de tus clientes en tiempo real y además les ofrece la información que solicitan de su interés. Analíticas asertivas que evolucionan con el tiempo para saber qué tipo de proyectos y además productos escoger. Mejoras en el ratio de conversión de tus clientes potenciales con recomendaciones en tiempo real de las características más atractivas para tus proyectos y también productos. Construcción de nuevos proyectos y además productos de acuerdo a lo recomendado por el sistema. Y aprendizaje de términos técnicos del sector. Como conclusión, finalmente, como has podido ver, hemos creado Lula. Este nuevo proyecto para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes a la hora de vender más y mejor de manera automática. Bueno, amigos, os améis. Comenta y comparte. Será un placer poder ayudarte. Contacta con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.